La ELA esa loca Oh, le maté, le maté Le he metido una rajada en el cuello O sea, no hay gala Ayer me invitaste, lo vi, tío Justo porque... Derecha Mercadona No sé para qué tiro eso, pero Vale, no hay nadie Está en el cuartito Va a dronear Baño, baño Salimos de dudas Baño 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 Lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado No sé dónde está el otro Está en la esquina Joder Qué buena Qué buena ejecución, buena ejército Humana ejecución Vámonos, vámonos Están desnudos, chicos ¿Van en Moringa? Uno de amarillas muerto Voy de amarillas entonces Aguanta con su Hostia Están abajo, ¿no? ¿O no? No, no, no Está a torno en piano Está, hay uno pegado al bridge Pegado al bridge En la salita del bridge A la izquierda Me caban a Puta madre Hay uno en baño y otro en... Ah Había uno en piano, yo creo, ¿no? Sí, sigue en piano Déjame entrar uno ahí y te lo miro, consumo Vale Vale, uno en baño Joder En la bandería Dos, dos en baño Dos en baño Otro más arriba En el baño y en la bandería ¿Qué es la bandería? Eso, eso Eso ¿Este de ahí? El mío eliminado El mío eliminado, tío ¿No lo has pasado? En el baño, en el baño Tiene que estar cerca de baño Coño, no sería que había otro No, no, no Míralo Sigue ahí, va pa' baño Está en la dronerita de aquí Con el de soft pin Mierda Eh, tiene eléctrico Ya Como los rusos Puta madre, le fallo Qué fail Qué fail Me ha despistado Ay, fuck Easy clutch Sí, ¿no? Sí, sí Mira, tienes a uno A unos monos todos Te digo si te van desde Picnic Vale Joder 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 Ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Se ha metido Se ha metido Vale, me ha matado Vale, era ese Joder, pues ¿dónde está blicheado? Ha entrado otro David Ha metido, ha metido otro Con la escopeta que va a jugar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ha entrado en la sala Muerto, muerto, muerto Muerto ¿No es silenciador, tío? Sí Picnic 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 Gracias Es que he descubierto una cosa muy buena de los silenciadores ¿Y es qué? Que las balas no se ven cuando disparas Claro, no Hostia ¿Pero qué? ¿Por qué me dispara el arma? No No entiendo Cacarot No, no, está rotando David Está yendo a Bull Está en Pinterest, ¿vale? Joder, le he tumbado por los pies de la izquierda Dropped Cuidado piano Cuidado piano Yo creo que están por todo, ¿eh? Míralo Sí, uno abajo Picnic, flores Tenemos cámara de... Pero nada, ¿no te mueres? Creo que van a pusear, ¿eh? Estoy puseando Sí Solo Solo Ay, joder No puede ser Perdona No pasa nada, no pasa nada Hay uno al fondo en... Muerta a Zofia Es que me hacía un cofre, Sniqo Ha entrado dos en picnic, ¿eh? Otro más El flores ¿Esto cómo dispara, tío? Me puedo curar, el mod Espera Sí, aguanta Nico que... Vamos a otra vez No, hay uno... No, hay uno... Pasando... Petris Me puedo curar, ¿eh? Chill, chill, chill No, me ha matado, me ha matado Los dos en picnic Uno por lo menos Y otro... Vale, ping, 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 ping Sí, ping, ping, ping Acabo de ver la cabecita Tengo un pixel aquí finísimo, tío Finísimo, me he llevado a tres así Joder A ver... Ponlo Oh Qué bueno Fino, fino El pixel ese Han entrado al garaje Rusión, gran Use your ability, Billion You can move Madre mía, tío, es que... No me jodas, esta piña es platino Que... Tiene billy y no sabe que con un lion puede seguir moviéndose Me cago en la puta del helo, tío Que regalado esta, macho Recargo Que tiene el lion y no... Entran por toro, tío Levantado sin querer Menos mal que este pavo esta al loro Le he puesto el ping porque he fallado como un perro Se me dio el recoil Sí, 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 toro, toro, toro ¿Toro muerto? Una... Increible David, increíble jugada Hay uno en la ventana de garaje El sense también va a entrar por toro Se me ha ido el recoil Qué vergüenza, eh Parece que estaba jugando con mando Van a entrar, van a entrar No entra una Eliminado No entra otro Me mata Me va a matar, tío Pues nada, tío Bueno, bueno Bien, bien, bien Vale, chillín Otro, otro ¿Te ha tocado? Claro Eh... un poquito Soluciona a todos Creo Te le doy ahí Lo he tumbado Lo he tumbado Lo he tumbado Lo he tumbado En la calle Déjalo, déjalo, Nico Hay uno en tiburón Subiendo por tiburón Esa piña, tío Pinic, 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 pinic Pinic, 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 si Pinic, 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 si Mierda Mierda He matado Espera, 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 que... Si no me deja solo, eh, Nico Espérate Eh, hay uno tumbado, tiene que... Se ha cambiado dos Capcan Está muy tocado, dos Uno le matas con... Uno le matas con la electricidad, Miguel No sé cuál Está en pin. El otro ese está tumbado, ¿vale? Vale, muerto. El sense está tumbado. Es un uno para uno, Nico. Está reanimando. Está reanimando, Nico. Ya está, muy bueno. Madre mía, el carreador le llamaba. ¡Al lujo! No, no tiene nada puesto. ¿Puedes...? Vale, yo roto. No, hay uno pegado a la derecha. Pero pegado a la derecha está. Sí, pegado. Está metido, metelos, metelos, metelos. Metelos para la derecha. Voy, voy, voy. Ahí se va, ahí se va. Vale. Eh, Nico, por detrás, por detrás. Las escaleras. Está cegando el tío este. Por escaleras. ¿Viste el sedax? No sé. No sé. No sé. Planta. Planta ahí, al lado de B. Corre, curate y plantas. ¿Lo han matado? El... 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 No. Vea, tío. Ay... Joder. Madre mía, tío. Es que parece esto plata, tío. Me mata a los de punto y empieza a tirar jing en punto No sé No sé qué pasa Why you throw candelas when we are clean No fucking sense